¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, al Rincón de Slóbulus, a un nuevo vídeo. Y hoy tenemos aquí un nuevo análisis de la sección indie, con un juego al cual he estado dedicando unas cuantas horas en las últimas semanas. Y en este caso además es un juego que me ha resultado muy divertido y que me ha sorprendido gratamente, porque no tenía tampoco unas expectativas demasiado grandes con este título, y la verdad que de momento me está gustando bastante y por eso quería dedicarle aquí el vídeo, porque probablemente pueda gustarle, pueda interesarle. A más de uno de vosotros. Además sabéis que en la sección indie me gusta ir alternando distintas propuestas, distintos juegos, en géneros, en temáticas y demás. Y hoy tenemos aquí el análisis de un juego que se llama Copanito, All Star Soccer, que es un juego de fútbol. Un juego independiente de fútbol. Y esto de entrada yo creo que llama bastante la atención porque para los que sois aficionados a los juegos de fútbol, como en mi caso además, yo soy un gran seguidor de los juegos de fútbol, como sabéis, pues están sobre todo las propuestas habituales de FIFA, Pro Evolution Soccer, etc. Y en ese escenario no hay mucho más abanico de posibilidad, no hay mucha más oferta. Entonces me llama la atención que salga un juego de este tipo con una propuesta totalmente arcade, como es la que vamos a ver aquí a lo largo del vídeo, y que al final de una forma u otra consigue yo creo lo que se propone, que es divertir durante un rato, durante el ratio que duran los partidos, divertir al que está jugando. Y bueno, además es un juego que está en acceso anticipado, por tanto todavía se supone que pueden incluirle algunas cositas más. De hecho hace pocos días han incluido el multijugador online, que de momento hay que decir que es bastante difícil encontrar partido, aunque ahora hablaremos de ello durante el análisis. Y sobre todo yo creo que antes de empezar con lo que van a ser ya los distintos apartados, sí quiero dejar una cosa clara, y es que yo entiendo que hay mucha gente a la cual a lo mejor no le gusta demasiado, no sigue de cerca el mundo del fútbol, entonces quizá propuestas como las que he puesto de ejemplo FIFA, Pro Evolution, no llaman la atención, porque en esos juegos es importante conocer a los jugadores de verdad, y a los equipos de verdad para saber pues qué estilo de juego que puedes hacer. Y lo bueno que tiene Copanito, y por eso quería también hacerle el análisis aquí en el canal, es que es una propuesta que puede gustarle perfectamente a alguien que no le guste el fútbol. Sería el equivalente en fútbol a lo que sería pues por ejemplo Neo Tour Masters en golf, son propuestas totalmente arcade, vais a ver además que seguramente haré la comparativa con juegos como Sensible Soccer, porque creo que aunque tenga unas mecánicas distintas, pero sí que tiene mucho esa esencia arcade 100%, y de realmente lo que digo, que aunque no tengas ni idea de fútbol, aunque no te guste el fútbol de verdad, sí te puede divertir mucho este Copanito. Así que os pongo imágenes y os cuento mucho más del juego. Bueno, pues aquí tenéis ya imágenes de este Copanito All Star Soccer, juego que vamos a analizar hoy aquí en la sección Indie, y que como os decía está disponible en acceso anticipado a través de Steam, desde hace algo menos de un año, todavía no se ha cumplido el año desde que está disponible en Steam, y es un juego que como os decía me ha sorprendido mucho, sobre todo por su jugabilidad rápida, directa, muy arcade, totalmente arcade, que puede ser la fusión de muchos juegos de fútbol arcade que había a lo largo de la historia, se le podría comparar con muchos títulos y decir, mira, tiene influencias de este, tiene influencias de este otro, a mí por lo rápido y lo directo que es, al que más me recuerda sin ninguna duda, es a Sensible Soccer. Evidentemente la jugabilidad es diferente, la perspectiva que utiliza la cámara es diferente, el tamaño de los jugadores es diferente, pero lo que es esa velocidad de llegar de una portería a otra, o por ejemplo una cosa que vais a ver que es muy importante, que es el disparo con efecto, que es fundamental para marcar gol, pero sí me recuerda muchísimo a Sensible Soccer y creo que es la mejor comparación que podemos hacer. Pero bueno, ¿qué puedo contaros acerca de este copanito? Bueno, en primer lugar, es un juego en el cual nos enfrentamos 5 jugadores de campo, contra 5 jugadores de campo, además de los porteros, es decir, en total 6 contra 6. Veis además el aspecto cabezón de los jugadores, veis que tiene un aspecto muy cabezón, un aspecto simpático incluso podríamos decir. Ya simplemente con el apartado visual creo que se deduce rápidamente que este juego no busca un enfoque ni serio ni realista. No lo pretende y sin embargo consigue ser divertido, que es lo que cuenta. Y es un juego en el cual, además del objetivo principal, que es como podéis imaginaros, marcar gol, y como os he dicho, para esto es importante utilizar los efectos y los centros y más cositas que veremos, también hay que destacar que en el juego hay movimientos especiales. Un poco al estilo de lo que sería, por ejemplo, un juego de lucha, en el cual cada vez que completas una acción exitosa, en este caso pues una entrada, un disparo, cualquier acción exitosa en el campo, poco a poco va llenándose esa barra de ataque especial que tienes debajo del marcador de cada equipo, debajo de la bandera de cada equipo, veis esa barra que se va rellenando, y cuando se completa nos toca al azar un superpoder, que hay varios superpoderes. Hay, por ejemplo, un supertiro, hay un imán, que hace que cuando dispara el rival puedas atraer la pelota hacia tu pie, hay un efecto congelación, que hace que en un radio determinado se queden congelados todos los jugadores de campo del equipo rival, también tenemos el teletransporte, que puede ser muy útil para determinadas situaciones, también que tenemos movimientos especiales. Y mi favorito, que es el ventilador, que es que cuando activas el ventilador y chuta portería al equipo rival, con el ventilador expulsas la pelota de la zona hacia la cual se dirige el balón, es decir, en lugar de tener portero, durante unos instantes tienes un ventilador que repele, como digo, el disparo del rival. No sé, son cosas que le dan un toque todavía más arcade, como estoy comentando. Es un juego en el cual, además, las reglas de fútbol están a lo justo. Saque de banda, saque de puerta, córner y gol. Poco más. No hay faltas, no hay tarjetas, no hay penaltis. Es decir, es un juego en ese sentido, como digo, pues enfocado a un público que busca algo distinto. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo claro antes de que os decidáis si os interesa o no os interesa. Y luego lo que más me gusta del juego, esto quizás es uno de los puntos más destacados, es la variedad tremenda de goles que podemos meter. Podemos marcar goles a través de un centro que rematamos de cabeza o de chilena. Podemos hacer un disparo con efecto. El efecto, además, una vez que tenéis pulsado el botón de disparo, podéis darle efecto hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces se genera este famoso efecto banana que yo comentaba de Sensible Soccer, que, vamos, es que me recuerda completamente a ese juego de fútbol. Y se pueden marcar goles totalmente increíbles con el efecto banana. Además, cuanto más tiempo tengas pulsado el botón de disparo, más fuerte será el disparo. A veces chutas y el balón pega en el larguero y bota justo en la línea de gol, no llega a entrar. Entonces puedes lanzarte en plancha con un jugador de tu equipo también. Pero a lo mejor llega justo el defensa y evita que marque gol. Es decir, es un juego en el cual las cosas pasan muy rápido y en mucha cantidad. Pasan muchísimas cosas en muy poco tiempo. Se puede configurar, por ejemplo, el tiempo de los partidos. Yo, el tiempo que he encontrado más adecuado es 4 minutos. Es el que me parece más divertido porque vas jugando muchos partidos. Y a pesar de que sea el tiempo más corto, hay bastantes goles. O por lo menos cuando ya sabes un poquillo jugar, se puede marcar gol. Y además este copanito tiene distintos modos de dificultad. Y hay bastantes saltos de unos a otros. Y hombre, si lo ponéis en el modo más alto de dificultad, seguro que vais a encontrar algo más de desafío. Yo, por lo que sea, le he pillado muy bien el truco a este juego. Y, vamos, me he pegado unas viciadas increíbles y me ha ido muy bien. Me ha ido muy, muy bien. Tengo un porcentaje de victorias increíble. Y muchos goles marcados y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco lo que es a nivel jugable. Cómo se puede marcar gol, que al final es lo más importante. Y todo lo que ofrece sobre el terreno de juego, sobre el campo. ¿Qué ofrece Copanito en cuanto a opciones, en cuanto a distintos modos de juego? Bueno, pues la verdad que tiene bastante oferta. Tenemos partido amistoso, práctica. Tenemos un montón de copas. Tenemos la Copa de Oceanía, la Copa de África, la Copa de Asia, la Copa... Tenemos incluso Mundial. Podemos hacer Mundial de Fútbol. Podemos hacer una Eurocopa. Podemos hacer una Liga Mundial. Esto se va desbloqueando conforme vamos consiguiendo objetivos. Es decir, de entrada no puedes jugar la Liga Mundial. A medida que vas consiguiendo completar torneos y requisitos, entonces se van desbloqueando los distintos torneos. Pero además de todo eso, puedes hacer tu propio torneo. Configurar tu propio torneo con las reglas que quieras. Puede ser una fase de grupos y luego unas eliminatorias. A ida y vuelta. O solamente partidos de eliminación directa. Solamente un partido. En fin, que tienes un montón de opciones para personalizar un torneo en caso de que quieras hacerlo. Y todo esto, lo que estoy comentando aquí, pues es offline. Todo esto que estoy comentando es offline. ¿Qué pasa con el online? Bueno, pues el online lo han implementado hace muy poquitos días. De momento hay muy poca gente online. Es muy difícil encontrar rivales online. Yo pondré imágenes seguramente de algún partido, porque he podido jugar a algún partido online. Incluso he, como digo, capturado imágenes de algún partido online. Que, por cierto, fue un install en toda regla. Un install con panito en toda regla, porque creo que fue 12-0 o algo así. O sea, fue una paliza total. Pero bueno, la gente todavía, pues me imagino que le está pillando el truco. Y lo he dicho, sobre todo la lástima es esa. Que de momento no es fácil encontrar rival online. Pero bueno, yo me imagino que con el paso del tiempo puede que sí que alguien más se anime a... De hecho, el juego ni siquiera está todavía lanzado oficialmente. Está todavía en acceso a Antidipa. En fin, que por lo que sea, pues yo creo que es un juego que ofrece una fórmula distinta. Una propuesta distinta. Es divertido. A mí me ha resultado divertido. A mí me gusta mucho el fútbol, como sabéis. Y me gustan los juegos más serios de fútbol. Las grandes sagas de fútbol. Y sin embargo, este copanito con una propuesta muy distinta. Pues también me ha gustado bastante con el aliciente de lo que digo. Que incluso a alguien que no le guste mucho el fútbol. Pues este juego sí que le puede enganchar. Yo creo que este juego sí que le puede enganchar. Porque es un juego totalmente arcade. 100% arcade. Y no lo he dicho, pero además tenemos todos los países del mundo para poder elegir. Tenemos, yo que sé, 200 equipos para poder elegir. Muchos modos de dificultad. En fin, el juego creo que tiene bastante contenido. Ese no es ni mucho menos uno de sus problemas. Y bueno, pues a ver si hay suerte. Y con el tiempo se mejora el online. O se anima más gente a unirse. Que seguro que se pueden montar buenas batallitas en internet. ¿De acuerdo? Así que ya está. Lo dejamos aquí. Y nos seguimos viendo con más vídeos en el canal. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video